¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Estamos aquí en Viva TV Yucinoticias como todos los días de lunes a viernes y deseo que esta semana sea maravillosa para todos ustedes, que todos sus proyectos salgan adelante, que no haya envidia entre ustedes y que hagamos las cosas sumamente bien, hay que ser optimistas y en eso vamos. ¿Cómo están? Los saluda Rosario Sacieta y estamos aquí y me dicen que estamos en el canal 38 de Movistar, en el canal 11 de Claro, en la señal abierta 11 y hoy día también me dijeron, doctora, pero tengo pescable, canal 91, no, no hay pierde, de todas maneras tienes que vernos de 7 a 8 de la noche en Wynn, canal 1 y en Cablemás, canal 11. Estamos muy contentos, venimos del Congreso de la República el día de hoy, porque hoy día tuvimos una, hubo un seminario académico sobre violencia de género y el feminicidio en el Perú y las propuestas y los análisis y me invitaron como expositora y estuve allí en la sala de don Alberto Andrade Carmona, esa sala no es, recién la han hecho después de haber yo salido del Congreso, qué bonita, qué bonita reunión y ha estado conmigo también en el Congreso Hola doctora, María Ángela Guamán, ¿cómo estás María Ángela? Gracias por estar aquí en el programa A usted doctora y con todas las ganas de empezar una semana con mucho ánimo Muy bien, a ver, Freddy, para que no digan, yo estoy muy agradecida al sindicato de trabajadores del Ministerio Público por haberme hecho esta invitación Gracias también a las facilidades que dio el congresista Roberto Vieira para poder tener esta sala y poder encontrarme entre otros expositores Yo fui la primera en exponer porque yo tengo que venir aquí en vivo y estar con ustedes Agradecida, muy agradecida, el ingreso fue libre y la verdad que estuvo de bote a bote Ni una persona más, pero muchas afuera esperando Muchas afuera, yo lamento enormemente que haya mucha gente afuera que no pudo ingresar por el aforo Son ya situaciones que están totalmente fuera de mi control, gracias, gracias, gracias Pero ojalá que podamos tener otra oportunidad para poder llegar al Congreso Realmente me queda nada Sí, la gente estaba con muchas ganas de abrazarla, de escuchar más sobre este tema, de informarse Y bueno, ojalá que se repita Sí, y hemos traído un poquitito, hemos traído un poquitito de la conferencia aquí Pero, Freddy, ¿verdad que hay un informe? Ya, ok, vamos con el informe, a ver Vamos Este lunes se llevó a cabo la conferencia La violencia de género y el feminicidio en el Perú Análisis y propuestas Organizada por la Asociación de Trabajadores del Ministerio Público Y que se desarrolló con la participación de importantes ponentes en el auditorio del Congreso Alberto Andrade Carmona Una de las participantes fue la conductora de UCI Noticias, Rosario Zacieta, la señora Ley Con un lleno total, la doctora Rosario Zacieta abrió el conversatorio y trató el tema de violencia física y psicológica El terrorismo que genere la mujer Un tema de mucha importancia, teniendo en cuenta que en el 2018 se registraron 149 feminicidios en el Perú Y en el presente año, en apenas dos meses, tenemos más de 20 casos El terrorismo íntimo es el miedo que paraliza a las mujeres y que les impide buscar la ayuda necesaria Por lo que se busca orientar y visibilizar a estas víctimas de terror y pánico Estas mujeres han sido golpeadas en el alma y han sido humilladas Y se sienten negadas en reconocer esta situación Se trata de un tema que no se revisa en el país Pero que ya tiene análisis en Europa y parte de Latinoamérica El tema causó gran interés en el público asistente Hombres y mujeres que se dieron cita al auditorio del Congreso de la República Para ser parte del análisis y generar propuestas para contrarrestar este mal Muchísimas gracias por el informe En realidad, esto se viene tratando ya en Europa Y he tenido la oportunidad ahora de empezar a conversar sobre el tema Que es el terrorismo íntimo Conversemos un poquito de lo que significa el terrorismo íntimo, mi querida María Ángela Sí, doctora El tema que usted trató el día de hoy Tiene un título muy impactante ¿Por qué? Porque es precisamente eso lo que genera la violencia psicológica en las mujeres Un miedo interno, un terror, un pánico A salir, a avanzar, a pedir ayuda Es como lo que conversábamos Así es, es lo que conversábamos Sobre terrorismo íntimo Se equipara a la época del terrorismo Cuando era la época del terrorismo Caía una bomba Caía la bomba Y la gente lo que hacía era huir Y esconderse Huir, esconderse Hasta que llegara un momento Llegaron un momento En que la gente le dijera Ya pasó Le tomaban la mano Y lo sacaban del escondite El terrorismo íntimo Es exactamente igual que la bomba Pero es una bomba al alma Cuando cae esta forma violenta Existe un shock emocional En el cual tú lo que quieres es huir Sigamos con este tema de la bomba Que significa ser víctima de violencia Así es doctora El agresor utiliza su poder Su poder de control Es como que le das el control remoto de tu vida Y hace y deshace contigo Te pone en el estado de ánimo que él quiere Si él está alegre Tú estás alegre Si él está triste Tú estás triste Y todo lo tienes que justificar Porque él es el que te manda El que te domina Y ese es el terror El pánico Por eso es que este tema Está siendo tratado en otras partes del mundo Pero aquí en Perú Lo tenemos que empezar a tocar Desde esa perspectiva Y por eso estamos tratándolo Porque cuando el proceso de victimización Cuando la gente empieza a ser víctima Se caracteriza porque el agresor Crea en ti un estado de tensión tan grande Que te paraliza Entonces como te paraliza No puedes pensar en ti No rindes en tu trabajo ¿Por qué crees que muchas veces Los niños tienen accidentes en casa? Así es Porque no estás pensando en que la cocina está prendida No estás pensando en que no pusiste la puerta cerrada Y el niño cae al vacío Es decir Este tema de terrorismo Realmente trae muchísimas consecuencias Entonces Es un patrón Escúchame bien De conducta violenta Sistemática Y que va dirigida De la agresora de la víctima Como si fuera un taladro ¿Verdad? Así es Hasta que realmente Realmente te erosiona Entonces Por eso se llama Y le hemos puesto Le ha puesto la doctrina Como terrorismo íntimo Yo quisiera que pusieran Por favor La número dos Sí La segunda Vamos a la segunda A ver si se puede leer ¿Sí? El agresor entra No se puede Se trata de un patrón de conducta Violento Sistemático Unidireccional Levantalo Freddy Porque está muy chiquitita Lo que tratamos de hacer Lo que tratamos de hacer Es que entiendas Que este terrorismo íntimo Tiene un círculo perverso Así es Es la luna de miel La supuesta luna de miel Empieza la agresión El golpe Luego viene Perdóname Vamos a comer Te doy un peluche Vamos al cine Te vuelvo a golpear Te pido perdón Te pido perdón Y nuevamente El círculo perverso Y es así En ese círculo Donde la mujer Se va encerrando Se va ensimismando Y va creyendo Que no vale nada Y como no vale nada Y el único valor Que tiene a su lado O la única persona Que le da valor Es su agresor Entonces se queda En ese círculo Así es Y entonces En este círculo De te pego Te pido perdón Te perdono Chifa Pollo de la brasa Peluches Época de tranquilidad Te pego Te pido perdón Te perdono Y otra vez Los peluches Esto lleva Al final A que las mujeres Sean víctimas De feminicidio Encerradas En una bolsa negra Dirigida a medicina legal Entonces Tengamos claro esto Que existe Una relación De poder Que la intimidación Que el pegarte O insultarte No es por el gusto De pegarte O insultarte Es para tener control Así es Él quiere tener El control sobre ti Él quiere Que tú le digas Todo Sobre él Que si tengo La falda corta No me deja Que este Dice que No quiere que salga Con mis amigas Empieza a deslegitimar A tu familia Tu papá es un tal por cual Tu mamá es tal por cual Tus hermanos son unos vaos Llega un momento En que Tu familia Ya no va a la casa Y cuando no va a la casa La deja sola Así es Y ahí empieza Ahí empieza el maltrato Ahí empieza el maltrato Y ya El golpe del alma Se va A los golpes físicos Y esa es la etapa Más cruda En que la mujer Si no reacciona Rapidito Si no pide ayuda Porque ahora Todos los medios Hay miles de formas En que la mujer Puede acudir A la policía Que está inclusive En la esquina de su casa Pero el pánico El pánico te paraliza Además Que el tipo de violencia Sutil Porque ahora vamos a ver Cuáles son las formas De violencia Existe Una violencia muy sutil En la cual Te empiezas A pensar Realmente Que tu no vales nada Empecemos con el tipo De conductas De abuso psicológico Así es Primero te aísla Ya le hemos dicho Que te deja sola Como un hongo Como un hongo Te quita el celular Cero amigos Cero familia Etcétera Hasta que en un momento Quieras sola Aislamiento Segundo Intimidación Por favor doctora Te empieza a hacer A hacer sentir Que no vales nada Te intimida Al grado Que te llegas A desconocer Es más Tu nunca pisaste El colegio Tu nunca fuiste Una gran alumna Nunca fuiste Una gran deportista No tuviste madre Ni padre De donde te saqué O tu no te acuerdas Que mira tu hermana Gracias a mi Tu comes Esa es la intimidad Así es Uso amenazas Me llevo a mis hijos No te doy ni un sol No te doy ni un sol Correcto Cállate la boca Porque si no Ya sabes de lo que soy capaz Tengo amigos en la policía Si Y tu sabes quien soy yo Lo que yo no Lo que yo no hago Yo lo invento Plata y amigos me sobra Así es Ahora Esta parte es bien sutil Confundir Cognitivamente A la víctima Por favor Hasta las mujeres Profesionales Porque esto La violencia Va De los rincones Más exclusivos De los clubes Más exclusivos A las zonas Menos favorecidas Económicamente Entonces aquí todos Todas las mujeres Tienen problemas No importa de dónde De qué distrito eres Confundir cognitivamente A la víctima Un ejemplo Por favor Tú sabes acaso Dónde se hacen Las denuncias Tú Crees que Solo yendo al colegio Puedes matricular A mis hijos Tú no sabes manejar Ese aparato No sabes manejar El carro Para qué vas a sacar Licencia de conducir Exacto Correcto Que Y tú Tú no sabes Tú no sabes Que hoy día El premier Ha dicho tal cosa Que no estás enterada Oye tú ¿Dónde estás? En la luna Y ya uno empieza a dudar Así es La capacidad De pensar De razonar Llega a un punto De dominio Que la mujer Más profesional La que inclusive Tiene doctorado Está inmersa En violencia psicológica O violencia física Y no sabe Sí Yo gané un proceso De divorcio Solamente Porque en una En un congreso De médicos La esposa médica Con su esposo médico El médico Delante De todos los colegas Le dijo Cállate Si tú eres Una incompetente Así le dijo Delante Delante De todos Sus colegas Sencillamente Sencillamente Este Logró El divorcio Por eso Por decirle Incompetente Porque Esto es Una afrinta Y Cuidado Queridas Amigas Profesionales O sea Tú a veces piensas De que bueno Pues Tienes que ceder Pues Tienes que ceder Porque si no sé Pues Te quedas sin odio Bueno Y Te quedas sin odio ¿Ah? Uno se cree Merecedor A esos maltratos Y dices Bueno Así tengo que ser Llega a ese punto ¿Ah? A ese punto Decir me lo merezco Me lo merezco Y Y me lo merezco Porque realmente Pues Él cuida a mis hijos Si yo me tengo que ir a ¿Cómo se llama? A trabajar Así es Él me ayudó A salir profesional Él ve por mis hijos Como dicen Él sacó adelante A mis hijos Yo no podía Porque mi sueldo Era muy poquito Entonces Empiezan a minimizarse Empiezan a sentirse Pero Y te confundes Llega un momento En que tu verdad Ya no es tu verdad Porque Si tu has tenido 16.8 De promedio Llega un momento Que Empiezas a dudar Si Si tu has tenido 16.8 Porque te dicen Si tu estás Estás al fondo Tu 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 no eras Llega un momento En que Eres la La chica No sé ¿Sabes lo que es la chica No sé? ¿Qué prefieres? ¿El lado de lúcuma O de chocolate? No sé ¿Eres de derecha O eres de izquierda? No sé ¿Quieres poder O la brasa O arrucha o fa? No sé Entonces llega un momento Que no sabes nada ¿Por qué? Porque has perdido Esa capacidad De poder decidir Aunque sea Que michi Vas a comer Hoy día en la noche Y es ahí Donde te han confundido Cognitivamente Y por eso es Que me duele en el alma Y yo sé que me estás Escuchando Y tu agresor Que me estás escuchando Que no puedes controlar la ira Que no sabes por qué Que no sabes por qué Maltratas a la persona Insultándola Porque necesitas Sentirla inferior Y después de sentirla inferior La llevas a la cama Por eso Por eso Es necesario hablar de esto Del terrorismo íntimo De esa bomba Que nos llega a nosotros Y nos hace explotar Nos hace explotar De miedo Y ahí es donde el Estado Tiene que entrar O crees que tú Que el Estado No tiene que poner plata Para recuperar Esas mujeres No solamente maquillaje Porque los golpes Se van El problema está En las heridas del alma Y Si hay que hacer las llamadas Tenemos que hacer llamadas 978358743 Es un tema Fuerte Doloroso Pero es importante Hacerlo La utilización El sometimiento económico Bueno Eso ya lo sabes Porque si eres ama de casa Y no eres capaz De entender Que es un acuerdo Que por ejemplo Él tenga Llama nuevamente Al 978358743 Conoces un caso De aislamiento Te intimidan Usan amenazas contra ti Te confunden Te hacen creer Que tú no eres nadie El abuso emocional Te someten Económicamente A tal punto Que te dicen ¿Quieres la comida Para los chicos? Vamos a mi cuarto ¿Sí o no doctora? Sí Ese es Es el trueque ¿No? Vas a estar conmigo Íntimamente Y te voy a dar Para el almuerzo de mañana O si no Decirles Si terminamos Si me dejas Me llevo mis hijos O si O si me dejas Me mato Ese Ese tema de que Ah tú me quieres dejar Ah tú quieres estar con otra persona Yo me mato Y mato a mis hijos Ese Eso Significa que es hora de irte Eso Es solamente Es hora de irse Contra la espada y la pared Contra la espada y la pared Porque en algún momento Eres tú Eres tú Eres él Entonces Pero a dónde me voy Ese es otro problema Pero Tienes que estar Enterada De que existe Por eso es el terrorismo íntimo Y hoy día Lo hemos tratado en el congreso Yo no sé si hay fotos por ahí Creo que sí lo hemos pasado Ana de Ica me llama Ana de Ica Encantadísima Ana Buenas tardes Hola Anita Hola ¿Qué tal? Dime Ana Doctora Yo estoy separada hace muchos años De papá de mis hijas Pero Él Durante todo este tiempo Me ha hecho Varios juicios ¿No? Tratando de evitarme a mis hijos No Y el último proceso Que me ha puesto Es de Fraude procesal Diciendo de que yo Él le pagaba Los testigos Y Bueno Yo no me puedo defender Porque El tema es Un chiclayo Y yo estoy en Ica ¿No? Y la verdad Me encuentro desesperada Porque no sé qué hacer ¿Y qué es lo que ha pedido? ¿Y dónde están los chicos? Las chicas están conmigo Pero él insiste En quitármelas Porque ha pedido la tenencia Pero la tenencia La tenencia La tiene que pedir ¿Dónde están los muchachos? Claro Yo tengo la tenencia ahorita Pero él Ha pedido variación de tenencia Ha pedido variación de tenencia Sí Él ha pedido variación de tenencia O sea ¿Tú tienes la tenencia Por orden judicial? ¿O tienes? Sí, sí La tengo Correcto Entonces Lo que habría que hacer Es Ir a Chiclayo Poner copias certificadas De que está en ICA El asunto Y que los niños Están en ICA Él no tiene por qué hacerlo en Chiclayo Tiene que hacerlo De donde están los niños Es de la jurisdicción competente Gracias Anita Por llamar Puedes llamar 978-358-743 Me avisa Freddy Cualquier cosa Estamos en el abuso emocional Doctora Ya que la señora llamó La señora de ICA Anita Anita De ICA ¿Verdad? Nos llama también A ver De que las personas Que quieren someter A sus víctimas También utilizan El aparato judicial Para eso Las llenan De juicios Y de denuncias Para que las personas Estén ocupadas En eso Prácticamente angustiadas De comisaría En comisaría De juzgado En juzgado Entonces también Por ahí Se ejerce Este tipo de violencia Emocional Así es Pero el abuso Emocional Es Nadie te quiere Ni te querrá Como te quiero yo Eres mía O no eres de nadie Es una cosa horrible Pero hay que salir De esto Es decisión Es decisión fuerte Pero Tiene que pasar Por una situación Angustiante En la que realmente Te sientas asfixiada No sientas El apretón El último apretón De la vida Porque todas Pasamos por angustias Pero no es justo Que tú Le des la licencia El permiso A otra persona Para que te apriete Y te deje sin aire Te deje sin oxígeno Piensa en tus hijos Piensa en ti Y sal de ese hoyo Pide ayuda Sal Eso es lo importante Avisa Ayer era una Cecilia nos llama De Trujillo Pero ayer era una muchacha Lo han Lo han Condenado Pero ya nadie Recupera esa muchacha Que fue al hostal A un hostal Para tratar de terminar Con un muchacho O sea No vas Tú no vas Cecilia De Trujillo Nos están llamando Muchos de provincias Les agradecemos mucho Ceci ¿Cómo estás? Buenas noches Hola doctora Buenas noches Hola buenas noches Ceci Dime Bueno Mi consentía Es lo siguiente Yo tengo un tema De separación Capaceto Del tema De violencia Psicológica Maltrato Insultos Y todo lo que escucho Que ustedes Están comentando En algún momento También hasta Hubo un tema De golpes Pero fue denunciado Eso paró Tenemos un tema Ya de casi tres años En esta situación Pero aún no Y la separación legal Porque quisimos conciliar El que no quiso firmar El tema de Siempre Como dicen Por el tema económico Quieren manejar La situación Trabajas fuera de acá Pero vienen los fines Algunos fines de semana Y se quedan a casa Por ver a sus hijos Y por compartir con ellos Hicimos un trato De que sin Elenia Sin hacer problemas Sin insultar Y comportándose De manera Educada Digamos Y pasar el tiempo Con sus hijos No había ningún problema Que no tenía Y dónde duerme Ceci Cuando llega Yo salgo de la habitación Tengo uno de mis hijos Y me dejo En la habitación Para evitar problemas Porque me dice No, pero creo que aquí Yo no te voy a tocar No te voy a hacer nada La verdad es que No intenta acercarte ¿No? No, no hay No hay intentado Por ti Ceci Vamos Ceci Vamos sincerando Esa vaina Es la que te está matando ¿Cuántos años tienes Ceci? Yo tengo 45 Correcto Ok Tienes 17 años Menos que yo ¿Está bien? ¿Cuántos años Tienen tus hijos? La mayor 21 El segundo 17 Y la última Oye, oye Con una hija de 21 O uno de 17 Tú no tienes Porque estar aguantando Que este manganzón Entre a tu casa ¿Tiene llave entonces En la casa? Tú tienes que arreglar eso No tiene llave No tiene llave Ya Pero él paga la casa Y mis hijos Me pidieron Que por favor Le permiten llegar Y que porque Mami Ya esté tranquilo Y como que Mediaron un poco Por eso Ya Entonces ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Yo lo que quiero ¿Por qué median con el padre Y no se fijan en lo tuyo? ¿Por qué tienes tú Que salir de tu cuarto Para que el manganzón entre? Porque cuando yo no salgo Él igual llega Se acuesta Y quiere dormir ahí Señora Entonces Lo hago por una situación De que Y si yo le digo Oye Por favor No, por si no te voy a tocar Pero ¿por qué te pones así? Y no sé qué Yo no te voy a Entonces Para evitar eso Entrar en discusión Y me voy Porque solamente está dos días Y luego se va El día lunes O el domingo Por la noche Otra vez A donde trabaja Fuera de tu sitio Entonces Yo lo que quiero ahora Es empezar a hacer El trámite legal Pero si Ok, ok, ok Si no eres capaz De hacer que él salte De la cama A otro cuarto ¿Cómo vas a iniciar El divorcio? Quiero una mujer empoderada Porque si yo me tengo Que ir a Trujillo Para defenderte ¿Me entiendes? Déjamelo a mí Para que él entienda Hoy Felizmente Hoy día estoy tranquila Pero la verdad Es que indigna Que haya personas Como él Que tengan que someter A las madres De sus hijos A que salga De la habitación Freddy ¿Puedes darle mi celular? O que te deje su celular Yo hablo contigo después ¿Te parece bien? Sí, perfecto Ok, un abrazo Bueno, que sigan llamando Este es el saltadito legal No puedo poner Ninguna música De saltadito legal Porque la verdad Es que estamos Tenemos otra llamada Freddy, me dice Por favor Sí, el caso de la señora Cecilia Señora, usted no le da La llave a la puerta Él tiene la llave de su vida Así es El control de su vida Y eso es lo peor No necesita O sea Vamos Tiene un hijo de 21, 17 A ver, chicos Dejen que los papás Resuelvan La vida como ellos quieran O sea, ya bastante Con haberles dado su vida Darles virulmán Educación O sea, no No obligues a tu madre A que salga del cuarto Para que tu padre llegue ¿Qué te pasa, hijo? O sea, un poco más de respeto Con la vida de los padres 978-358-743 Nosotros tenemos el tema De la utilización de los menores Que es otra forma de violencia Utilizar a los menores Y el acoso Así es El acoso es una cosa bravísima Rosa de San Juan de Grigancho Rosita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches Doctora Sacieta, ¿cómo está? Qué gusto escucharla Encantada, amor Siempre le escuchamos A esta hora Quería hablarles sobre Justamente lo que estaban tratando Es importante tratar sobre El maltrato a la mujer Para que ya no ocurra eso Pero también quería Abogar por esos seres Tan desdichados Como son los animalitos Hay gente que los tiene En los techos Expuestos al sol De hambre Que si yo no los sacan A pasear, etc Creo que hay una ley Que protege a los animales Quisiera también que Nos hable acerca de eso Porque no es justo Que esos seres vivos Sufran de esa manera Ok, Rosita Vamos a tratarlo En los próximos días Gracias por tu llamada Pueden llamar al 978 358-743 Entonces Se trata esto De un abuso de poder De un control Así es Y ahora utilizando A los hijos A los más pequeñitos Son su caballito de Troya Para entrar en la vida De la mujer De la mamá Y tocar esa fibra sensible ¿Qué mamá se va a resistir A dejar a sus hijos? Ninguna Si Ceci no puede Ceci se llama Juanita Ceci Y sus hijos tienen 21-17 Tienen una de 13 Correcto Pero vamos No son personas Que están en estado De lactancia O sea Ya son hijos Tres hijos Que son grandes Entonces al contrario La de 21-17 No, un momento papá Tú andas a un hostal Lo siento papi Tú no entras acá Aquí vivimos con mi mamá O sea Dejar las cosas como Claro Y esto que los niños Es que estos Ya estos hijos grandes Aceptan Y justifica La conducta de su papá Porque desde pequeños Vieron eso El sometimiento Entonces esto es una cadena Que ellos también Van a repetir Con su familia Porque van a decir Normal Mi mamá Mi papá Le pegaba a mi mamá Pero pasaban cuatro días Y mi mamá Le volvió a ir a la puerta Y él entraba nuevamente Y eso es normal Es normal que uno Golpea a otro Eso es normal Dice Nos llama Claudia del Cusco Claudia, buenas noches Buenas noches Doctora Quisiera comentarle Mi problema Y mi caso En mi caso Es que Por ejemplo Con la persona Que yo vivo Y está embarazada Yo Y una vez que peleamos Él me dice Que Ya que mejor Ha que terminar Entonces Me dice Que se va a ser responsable Pero cuando Yo opto Por decirle Que ya está bien Que me voy a retirar O que nos vamos a separar Me viene Y me suplica Otra vez Pero otra vez Me hace Otra vez Me hace cosas así Como maltrato Y otra vez Yo le Me pide disculpas Y siempre me dice Que va a ser responsable Con la bebé Cuando pelea Se agarra Que Voy a Yo voy a Hacerme Responsable De ella Y no hay Tuvete Y todas las cosas Claudia ¿Cuántos años Claudia ¿Cuántos años tienes? 25 ¿Él cuántos años tiene? 33 ¿Es tu primer hijo? Sí ¿Cuántos meses De embarazo tienes? Ocho Y dos semanas Ya Ok Mira Mi querida Claudia Él no va a cambiar Tiene 33 años La edad de Cristo Y es lo mismo Es ese ciclo repetitivo Entonces ¿Tú tienes que evaluar? ¿Tú tienes familia En tu casa? ¿Papá? ¿Mamá? Sí Viven aparte Pero realmente yo cometí el error De hacer De respetar mucho Entre nosotras La ediciones Y a veces Delante de mis padres Yo le daba Más derecho a él Por sus opiniones de él O sea A veces mucho Yo le he dado ¿Y tú estudias? ¿Tú estudias? ¿Has estudiado? Ahora no Por el embarazo Pero sí ¿Qué estabas estudiando? Contabilidad ¿Qué ciclo? Él ya Ya tiene su empresa Y cree que Que por eso Tiene mucha posibilidad De No le importa O sea A veces Fríamente Me dice A mí no me importa Si me dejas Pero cuando yo Me estoy por ir Me dice que no me vaya Correcto Claudia Vamos a hacer un corte Espérate por favor Nosotros regresamos Contigo Aquí En esta noche Con Rosario Sassieta El tema No pensábamos Da para más Da para más Regresamos con Claudia Un instante Y volvemos ¿Tienes alguna queja O denuncia? Infórmanos acerca del hecho Nuestro equipo se pondrá En contacto A la brevedad Escríbenos A nuestro número De WhatsApp 978-358-743 UCI Noticias Después de los 25 años Nuestro cuerpo empieza a perder colágeno Una proteína esencial para conservar nuestra juventud Colagen Premium es una deliciosa y refrescante bebida Reforzada con vitaminas y antioxidantes Que gracias al colágeno Mejoras tu piel Fortaleces tus uñas Y das más vida a tu cabello Además Funciona como coayudante Para regenerar los ligamentos de tu cuerpo Colagen Premium En Ceteoma Porque con Teoma Vive bien Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país Todos los sábados a las 11 de la mañana No te pierdas de viaje Por UCI y VIVA TV Tu canal Soy Reinaldo Serra Y te invito a iniciar el día bien informado Nos vemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana Por VIVA TV Y UCI Noticias Lo que verdaderamente importa Lo más resaltante del acontecer nacional Lo encuentras aquí Todos los martes a las 8 de la noche En Espacio Libre Por VIVA TV Y UCI Noticias ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743 UCI Noticias Después de los 25 años Y estamos aquí en UCI Noticias Y VIVA TV Con Claudia del Cusco Ella tiene 25 Tiene a su pareja de 33 años Tiene 8 meses y medio de embarazo Y él está La amenaza Le dice que va a terminar Que se vaya Y él le dice que sí Él le pide perdón En este círculo perverso ¿Qué tiene que hacer Claudia? Claudia tienes que despercudirte Tú no estás para esa situación Más aún ahora que estás embarazada Tú necesitas llevar un embarazo saludable Porque tienes un bebé Que necesita conocer Desde el vientre de la madre Lo que significa la dignidad Y el amor propio Dime una cosa Claudia Tú estarías dispuesta A volver a Cortó Claudia Vuelvele a llamar Trata de volver a llamarla Si estarías dispuesta Mi propuesta es la siguiente Agarrar tus cositas Seguirte a las casas de tu papá Primero los llamas Le dices esto Quieres tener 15 días de tranquilidad Y te vas Con el pretexto De que vas a dar a luz Y quieres tranquilidad Una vez que Que nazca el bebé Ya no vuelvas con él Te quedas en la casa de tus papás Es mejor tener Una equivocación que dos Porque él Te va a seguir teniendo hijos Y al final vas a tener Dos, tres hijos De una persona Que no te quiere 9-7-8-3-5-8-7-4-3 El tema de la violencia Este Bueno yo tengo que dar una noticia Freddy ¿Tienes el informe? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Sí Vamos con la foto Acaban de encontrar Una mujer muerta Dentro de un cilindro En San Juan de Lurigancho Se trataría un nuevo caso De feminicidio Disculpenme ustedes Pero la verdad Es que ya Uno no sabe Uno no sabe Qué hacer Me acaban de De señalar esto Esto es una cosa Que ya Este No se puede Doctora Estamos hablando Sobre este tema Y fa Nos dan el alma 9-7-8-3-5-8-7-4-3 La verdad que Yo le Yo insto A Ahora Acababa Ver pasar Al premier En En la vía expresa Y felizmente Los de seguridad Me conocían Le digo ¿A quién estás? Está escoltando Me dicen Al premier Yo le pido Premier Vamos a desembolsar Un poco de presupuesto Para este tema No da para más Premier Nos están Matando Y tenemos Que hacer algo Ana María Mendieta Ministra de la Mujer Anda y pelea Por tu presupuesto Chequea Ese presupuesto Necesitamos Más Cámara Necesitamos Casas seguras Las necesitamos A gritos Doctora Discúlpeme Por favor No doctora Esto Venimos de De estar Motivadas Con mujeres De San Juan De Miraflores De Los Olivos De Puente Piedra Que han ido a escuchar A informarse A saber De fuentes Que realmente Saben del tema Para ellas Actuar Y empezar A hacer Eco De lo que están Aprendiendo En sus distritos Tú puedes ser Eco Tú puedes ser Eco Hagan lo que Miren Un poco de agua Hirviendo Y estos ¿Cómo se llama? De manzanilla Filtros Filtros de manzanilla Que vale 10 céntimos Invita a nueve amigas Con un sol Y un poco de agua Hirviendo Hagan su manzanilla Y conversen Porque si no hay Psiquiatras y psicólogos Para el pueblo Ustedes pueden hacer Terapia de grupo Y si pueden Me inviten Alguna vez Rodolfo de Ventanilla Buenas noches Llamando al 978 358740 Rodolfo ¿Cómo estás Señora Zacieta? Mucho gusto en saludarla ¿Qué tal? Mucho gusto Permítame hacerle Una consulta Porque Hace unos 10 días Aproximadamente Ocurrió Una falsa llamada Contra mi hija La cual es madre De un bebé De 3 años Ya Y se vinieron Del Ministerio De la Mujer Y Policiones Vulnerables Diciendo que Mi casa Se maltrataba Y se flagelaba A un niño Se le dio las facilidades Vinieron con efectivo Lo verificaron Al niño No hubo indicios De ningún tipo De maltrato Y nada Ya Sin embargo Estas personas Han elevado el caso Y ya está denunciada Mi hija Entonces Mi pregunta es Cuando se demuestre Porque voy a hacer Que mi hija ponga Al bebé Que le haga Todas las pericias Y Todas las pruebas Que le sean necesarios Cuando se demuestre Que esa llamada Ha sido falsa El Estado Se convierte En cómplice Protegiendo la identidad O No queriendo dar La grabación De esta persona Que ha llamado ¿O qué sanción Existe Para personas Que hacen Ya ese tipo De llamadas Y mancillan La La imagen Y el horror De una familia Lamento muchísimo Rodolfo Lo que te ha pasado Porque este tipo De llamadas falsas Este tipo De denuncias falsas ¿Y sabes qué Señoras Así es lo peor ¿Me permite por favor? Sí, cómo no Lo peor de todo Es que yo he conversado He conversado allá Con los jefes De los que vienen A ser la unidad De atención De emergencia Mujer Y están peloteando El tema De un lado A otro A otro A pesar de que he puesto Ahora un abogado De confianza Este Al parecer No van a querer Dar la información Que uno ha pedido He conversado Incluso con la jefa De centro de emergencia De emergencia Mujer Y nos damos Con la sorpresa Que aparentemente Ha habido Una exageración Un problema Han generado Algo En la cual Ya lo han hecho Y ya no tienen Marcha atrás Pero nosotros Tenemos la intención De que esto Se esclarezca Y nos den Los nombres De las personas Que han ido Porque eso ya Se convertiría En un tema De una difamación Esas personas Van a ser denunciadas De acuerdo Que nosotros Estamos evaluando Difamación Y separadas Y a través del juez Separadas del cargo Porque no puede ser posible Que Vayan Vean No hay nada Y si además Continúan adelante Con el tema Pareciera más bien Lo que pasa Que aquí Mi hija es separada De que el bebé Su padre no lo ha visto Vemos Que hay alguien Atrás de eso Que está haciendo Este movimiento Ya Bueno Ha quedado entendido Y gracias Por llamar Tenemos otra llamada Me dice Freddy Por favor Bueno La gente llama Y Y Y puede llamar Al 978358743 Nos quedan 5 minutos Y después Hablamos De los Que alimentos Ayudan a mejorar El rendimiento De los niños Pasamos A otro tema Ha estado fuerte El día de hoy Sin besarlo Si Ha sido un tema Muy impactante Que ahora Que se ha difundido A través De UCI Noticias Realmente Fortalece Nuestro trabajo De que las personas Se interesen Participen Denuncien Comenten Pero este caso De la noticia Que hace un momento Acabamos de escuchar Y de ver Realmente Nos llama Poderosamente La tensión Remece Remece Nuestro Sí 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 Pues Estamos hablando Y de repente Nos dicen que ha fallecido Han asesinado De la forma más cruel De la forma más cruel Que es un cilindro Desde San Juan Nos llama Beatriz Vea Concreta tu llamada Por favor Tu pregunta Señora Sacieta Buenas noches Buenas noches Dime Yo soy de Puno Ya He sido maltratada Cruelmente Por un director De un colegio Ay señor Tuve que salir Con amenazas De muerte Con mis hijos Ellas Tengo Las medidas De protección He hecho De la queja A la empresa De mujer Al ministerio De educación He pedido Ayuda A algunos Congresistas Y he denunciado En Contraloría Y resulta Que este señor Director Está libre Feliz Paseándose Este director Ha sido ratificado En el mismo colegio Ya he sido Presidenta De Apajas Una de las Presidentas De Apajas Buenas Honestas No corruptas Entonces Este señor Director Me ha pedido Dinero Dinero De los padres De familia Que yo le entregara El 25% Yo no hice Caso A eso Yo con esa plata De los padres He implementado Al máximo Al colegio Comprado videocámaras Porque había Drogadicción Violación En el colegio Años anteriores Y los padres Querían que haya Video En cada aula En cada Servicio Pasadizos Tatios Porque Porque los padres Se quejaban Que había muchas cosas Malas Que estaba sucediendo Desde 2015 2016 2017 Yo entro Yo entro como A Paja A Paja 2017 18 Y el señor Todo 2017 Me ha maltratado Psicológicamente Terrible En septiembre A mi hijo Iba a buscar A su talón Correcto Remedios Freddy Dale mi correo Dale mi correo Y toma tu teléfono Y escríbeme En el correo Todo Y nosotros Enviamos esto Al ministro de educación Así de simple UCI Noticias Desde Puno Nos llaman desde Puno ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Claro que sí La ayuda Está ahí Nosotros Esperamos Que esto continúe Que se Salga Salga lo que tenga que salir Y que caiga Quien tenga que caer Así es Nosotros Te despedimos María Ángela Gracias por haber estado Con nosotros Sí doctora Sí y si ustedes Quieren una cita Con la doctora María Ángela Aguama No duden En escribirnos O llamarnos Al 447 5045 447 5045 O 447 2346 Yo doy Vamos a hablar ahora Sobre Vamos a tener Al doctor Juan Moncada Nutricionista Para hablar Sobre Qué alimentos Ayudan a mejorar El rendimiento De los niños Pero antes Me decía Freddy Que qué Sí Ay Las fotografías Del evento Donde estuvimos hoy día En el Congreso de la República Suéltala Freddy Suéltalas Ay Ahí está mi palomita Ya estamos Sí estaba Repleto Ese es el segundo piso Ese es el primer piso ¿Ah? No ¿Qué cosa? No, no, no Sigan a ver No, nada No, nada Desgrabado No va a haber grabación Nada No, no, no va a haber grabación Mañana es vivo Mañana se trabaja ¿Qué se cree? Ahí está Trabajo de Carmona Esta es la sala Él me acompañó Él estaba Al costado mío Se sentaba Charito, charito Así me hablaba Ay Estas son las personas Que preparan el café Entonces Yo he puesto un tuit Ahí muy gracioso Son los mismos La misma gente Que me quiere Y entonces Antes de ir al seminario Me puse a tomar el café Ya la hija Del señor Que está en medio Su hija tiene 14 años Y tiene otro hijo de 8 O sea La gente crece Va avanzando No sé si tenemos otra foto Por ahí Por ahí Por ahí Les agradezco mucho Ahí está También La La Sí, fue de bote a bote Vamos Levanta, Frey Sí Estamos con el doctor Juan Moncada Nutricionista Para hablar y saludarlo En primer lugar Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Un gusto Bueno Sí Bueno En principio soy médico Ya Soy médico con una especialidad En nutrición clínica Entonces trabajo mucho En investigación Y desarrollo nutricional Ya Es una de las cosas Que los médicos En general No vemos mucho Sí, porque se habla Yo pensaba que eras nutricionista Y acá Cocacho Porque eres médico Médico Especialista en nutrición Claro La idea es poder Creo yo que todos nosotros Como profesionales de salud En general Siempre tenemos que saber De alimentación Y ahora mira Con el tema este Del calor que hace Sí Los chicos que tienen que ir a colegio O sea, ¿qué les vas a dar Para que no se pudra en el camino? O este calor ¿Qué aconsejas? ¿Qué tenemos en el Perú? La verdad es que es impresionante Justo conversaba yo Ayer con mi esposa Diciendo que las clases Están por empezar Yo tengo dos niñas Y tenemos que saber Cómo es que vamos a ayudarlas A que ellas en primer lugar Se mantengan activas Durante el colegio Durante las clases Sin sobresaltarse O sobreexcitarse mucho Porque a veces La hiperactividad también Es un problema Y que se mantengan bien hidratadas Para que puedan tolerar Todo el horario de clases En este calor Entonces Hay dos cosas importantes En general En el manejo De lo que nosotros Podemos ayudar A nuestros bebés A nuestros niños Perdón Dentro del colegio ¿Cómo es esto Los superalimentos? A ver Un momento El concepto Del superalimento Es un concepto Que viene desde hace Unos años atrás Y que ha sido Más que todo Formado afuera Y precisamente Dentro de las ferias Que hay a nivel De alimentación Es que se conoce Un grupo de alimentos Que en una Poca cantidad O sea Con poca cantidad De calorías Otorgan una gran cantidad De nutrientes Es lo que nosotros Llamamos como densidad Nutricional O sea Es un alimento Que es un alimento Que lo puedes consumir Libremente Pero que como tiene Tiene una alta cantidad De nutrientes Y tiene una alta Funcionalidad También Tiene poca cantidad De ayuda Y claro En poca cantidad Consigues eso Entonces no solamente Esto es para los niños Sino para acá En general En general Sabemos cuidar Pero estamos En ese proceso De revalorar Lo nuestro Y entonces Una de las cosas Que hace quizás De repente 20 años Acá en Lima O en la sociedad Digamos que tenía Mayor acceso A los recursos económicos No tenía Era el tema De los granos andinos Por ejemplo La quinoa ¿A quién iba a comer quinoa? Kiwicha Cañigo ¿Dónde es? ¿De dónde viene? Es más Decían que era comida Para pobres ¿Cierto? Eso es lo que decían El bonito El pescado El pescado Porque mi papá Pues es de Gente de mar Y yo he sido Gente de mar También Y soy de mar El bonito Que es con Escahech bonito Esa parte negra Ajá Que es bastante sabrosa Dicho sabrosa Claro Pero la gente decía ¿Cómo vas a comer bonito? ¿Cómo vas a comer Ese tipo de pescado negro? Tú come mero No Hay que comer bonito Por supuesto Hay que aprovechar La anchoveta Por ejemplo También O sea que antes Se desvaloraba Ahora es bastante reconocido Y del mundial Oye Cuando yo era chica Mi papá era Administrador del puerto de supe Y me decía Charito Charito Ven corriendo Entonces Me ponía en el Frente a la playa Y me decía ¿Ves esas bolicheras? Vienen torreja ¿Sabes lo que era torreja? Que solamente se veía La línea de la bolichea De lo cargada Que traía Llena de anchoveta Y la anchoveta Era oro Para el Perú Yo sí, claro Claro que sí Es altamente aprovechable Acá tenemos granos andinos Tenemos quinoa Tenemos kiwicha Tenemos cañigua ¿La quinoa en qué? ¿Cómo la preparamos? Ahora En el caso del adulto Creo que ya lo conoce Una de las cosas interesantes Es que esta quinoa Por ejemplo En el niño Puede entrar en diferentes preparados Porque es difícil Que le puedas dar quinoa A veces a los niños Si es que no lo conocen Más aún cuando estamos bien limitados Una croqueta de quinoa Por ejemplo Una croqueta de cuina Por ejemplo Meterlo dentro de una hamburguesa de quinoa O meterle dentro de chofa Claro Por ejemplo O mezclarlo La quinoa Se puede preparar también En forma de harinas No necesariamente Tiene que estar tal cual En forma de grano Si tú mezclas cereales andinos Diferentes en forma de harinas Por ejemplo Y lo mezclas con cacao Que es otro súper alimento Porque Pero hablemos de cacao ¿No? O sea No es el chocolate No No Ahí ya estamos perdiendo nutrientes ¿Tiene hierro? Hablando de cacao El cacao tiene hierro Para el niño Mucho hierro Excelente ¿Y para qué sirve hierro doctor? El hierro es elemental En el caso del niño Para el desarrollo cerebral O sea Como siempre le digo A las mamás Con las que tengo que conversar A ver No piensen que la anemia No piensen que la anemia Es un problema Tan común Que el niño se va a estar cansado Y no va a pasar nada más No El hierro es elemental Para que la neurona Funcione correctamente Entonces Si tú quieres impulsar El desarrollo de tu hijo No puede estar anémico O sea Es cacao No cocoa Es cacao Correcto Es cacao ¿Dónde consigo el cacao doctor? Mira El cacao en general Lo bueno es que se está revalorando Y ya lo encontramos En diferentes preparados Nosotros por ejemplo El año pasado Desarrollamos y presentamos Un producto En la expo alimentaria Pero no hay en el No hay en el En totus En los supermercados Difícilmente ¿No? Difícilmente Porque Lo que pasa es que Si bien es cierto El cacao es un alimento rico Por ejemplo En nutrientes En antioxidantes Como que Como no se conoce Como el cacao Propiamente dicho Se conoce más En sus mezclas dulces Con chocolate Entonces La gente no lo usa Es más Si uno prueba cacao El cacao es amarguito El cacao es un poquito amargo No se lo conoce Pero si nosotros Mezclamos por ejemplo El cacao Ese cacao medio amarguito Con un endulzante natural Por ejemplo Y le ponemos Los cereales andinos Como yo te decía Nosotros hemos Logrado conseguir Una mezcla de cereales andinos Con cacao Que se llama Andean Super Drink Que es excelente Para el desayuno De todos los niños ¿Dónde compro eso? Eso está ahorita En supermercados ¿Cómo se llama? Andean Super Drink ¿A qué? Andean De andino Así es Andean Super Drink Porque es una super bebida Drink De bebida Así es Esto lo consigo En cualquier En cualquier supermercado Y esto Esto está hecho De harinas De quinoa Kiwicha Cañigua Y Tarwi Por ejemplo Tarwi Que no se conoce mucho En Perú Junto con cacao He hecho aquí en Perú Con elementos netamente nutritivos Peruanos Con superalimentos Que puede ser parte De un desayuno Totalmente saludable Supera la anemia Y de forma rica Supera la anemia Lo puedes usar En esta lonchera Que estábamos hablando De repente Lo puedes preparar De repente En una galleta Lo puedes preparar ¿Esto qué es? Es un polvo Es un polvo Que lo puedes echar A la leche Para hacer un modificador Lácteo Que le realce El valor nutritivo O un batido Que lo puedes mezclar También Lo puedes licuar Lo puedes hacer helado Si tú quieres O sea Lo puedes preparar En postres En general La versatilidad Es tanta Que por ejemplo Ganamos el premio A la vida saludable El año pasado Con este desarrollo Entonces Lo que queremos Es realzar La nutrición De nuestros niños Eso para nosotros Es importante Y los alimentos andinos Entran en el realce De esta nutrición ¿Y tú tienes alguna página Para? Hay una página web Es nuestra página De andiansuperdrink.com O está Nunatura.com Que es la empresa Donde yo trabajo En investigación Nunatura Nunatura.com Donde resaltamos mucho Todos los alimentos andinos En general Ya O sea Queremos revalorar Al Perú finalmente O sea Cacao Quinoa Kiwicha Tarwi Y otros elementos más ¿Y qué cosa es la cañigua? La cañigua también es un grano andino También es del grupo Un granito andino Igual que la quino y la kiwicha Solo que es de color negrita ¿Y qué es la cañigua? La característica de la cañigua Es que tiene por ejemplo Un aminoácido que se llama lisina La lisina es uno de los principales aminoácidos Que hay para La actividad del cerebro Tanto de niños como de adultos Sino que se ha dejado un poquito Porque como es oscurito el grano Entonces ya no llama mucho la atención Y por eso es que utilizamos los otros solamente Pero la cañigua incluso Tiene más proteínas que la propia quinoa Ya Para la gente así No tan chivola como yo ¿Es buena la cañigua? Por supuesto Cañigua Pero no te engorda Doctor No, no, no A ver Hablamos así Los granos andinos Tienen la misma cantidad de calorías Que lo que pueda tener un arroz O lo que pueda tener una papa Tú decides ¿Qué es más nutritivo? ¿Una porción de quinoa o de cañigua o de kiwicha? ¿O una porción de arroz con el mismo peso? Ya Imposible El arroz solo te va a dar carbohidratos El arroz, la papa te va a dar carbohidratos Nada más Acá te dan realmente proteínas Realmente nutrientes Antioxidantes en general Freddy, ponga ahí Nunatura.com por favor Nunatura.com Ahí pueden todas las personas Los mayores también Yo voy a ir a buscar el Andean Superdrink Que es para los chicos En realidad niños o adultos Pero más lo hacemos por los niños Y también por el contenido de azúcar La verdad Usted debe conocer que Las tasas de obesidad en el niño Están incrementándose bastante Y esto controla Y eso es por el contenido de azúcar Lo que pasa es que A los niños no les gusta la leche A veces así no más Le ponen su modificador lácteo Claro, pero es que como los Como los este Como los acostumbres Claro Claro Muchos por ejemplo Les gusta echarle el modificador lácteo Pero cuando tú lees Que es lo que tiene este modificador O sea este polvito que le pones a la leche Lo primero que tiene es azúcar Claro Le estás dando azúcar No, busquemos una alternativa Realmente nutricional En general Y si tú quieres preparar Estos granos andinos Pueden ir en postres Pueden ir en batidos Pueden ir en diferentes formas Eso es lo que hemos tratado Nosotros de buscar Y lo que buscamos siempre Cuando queremos impulsar La buena alimentación De los chicos Oye, qué bonito Hablar contigo sobre esto Porque justamente Hablando de la anemia Hablando de la desnutrición Para que los chicos Estén bien Y no es muy caro Imagínese Que Tú téame Tú téame doctora Este Imagínate que la anemia Llega casi a la mitad De los niños pequeños En el país Es triste Realmente triste Tener ese Es esto Esa realidad ¿No? Y no discrimina O sea No estamos hablando Del sector socioeconómico C o D O estamos hablando Del sector socioeconómico A Claro Estamos hablando De cualquier tipo De sector socioeconómico O sea La anemia Simplemente no discrimina A nivel urbano O a nivel rural Es terrible Entonces Cacao Quinoa Kiwicha Cañigua Tarwe Tarwe Maca Correcto Eso es Anion Super Drink Directamente para todos ustedes Doctor Juan Mucá Un gusto Para mí ha sido un gusto Igualmente también Quédate Quédate Por favor Ahí está la web www.nunatura.com Correcto Ahí apunten Ustedes tienen que tener Su cuaderno De los consejos De sacieta Rosario Se está Ni esta noche Porque ahí Tú no sabes Lo que va a venir En el programa Es de 7 a 8 Ahí está ¿No? Super Foods Dice Super Drinks Super Ingredientes Qué bueno Qué gusto Que estos productos Que vienen delante De nuestros ancestros Estén siendo utilizados Bueno Nada Vamos al pensamiento positivo del día Vamos Freddy Vamos El pensamiento de hoy día El pensamiento de hoy día dice No, 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 no No, 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 no Mañana se viene a trabajar Mañana hay programa Mañana estamos en vivo Sea mi cumpleaños o no Igualito Da igual Acá se viene a trabajar Porque Voy a hacer un Ahí está Voy a hacer un saltado legal Toda la hora voy a estar Ese va a ser mi regalo para ustedes Ok Nos vemos mañana Y los dejamos Con Miguel del Castillo En Noches Informativas